¿Qué pasó rebeldes? Bienvenidos, esto es Generación R El nombre RBD volvió a sobresalir esta semana y no precisamente por ellos Sino por una rola que salió la noche de ayer Y que forma parte del ya tan prometido álbum de Moderato Moderatizando a RBD Disco que lanzarán en los próximos meses Y del cual ya habíamos obtenido un primer corte que fue nuestro amor Fit Anaí por supuesto La noche de este miércoles Y sin mucha difusión previa o más bien nada Moderato sacó a la luz un nuevo sencillo cero parecer Y si el trago amargo persistía con el fatídico video de nuestro amor liberado hace unos días Pues lo de esta nueva rola creo fue todavía más caótico Esta colaboración con Nicole Fabre y Axino Que nuevamente como buen millennial no tuve ni pinche idea de quienes eran O sea ahorita ya pero en ese momento no Sorprendió a todos con su estilo y más aún Por la alteración a la letra original Un rap que sigo sin entender el por qué, cómo, qué, pa' qué Y nada que ver con la esencia quizás de la rola original Que para mi gusto es de las más fresas de RBD Por su estilo, música, letra, dirección, hacia donde iba enfocada, etc. Yo he defendido desde el inicio que Moderato hiciera sus covers y homenaje o tributo a RBD Incluso Nuestro Amor me gustó mucho Y si quieren ver mi opinión de ella se las dejo aquí arribita Y si aunque la canción me gustó el video me pareció horrible Pero la rola la rescaté sobre todo por la presencia de Annie Pero aquí pues ni cómo La neta no me lateó para nada el cambio de ritmo Vaya, está bien que es una reinvención Pero también creo que se debe respetar un poquito la esencia Y sí, mezclarla con nuevos ritmos Pero dentro de la línea, vamos, no con un rap que ni al caso Tampoco que de una rola cursi Romántica que es casi casi como una declaración de amor a tu crush Pasemos a un tema para deprimirse Sacar el pomo, la mona o hasta la mota O sea, sí me explico Ayer oí algunos comentarios de gente a la que sí le gustó Y está chido Pero por ejemplo Hay algunos que odiaron los covers de Rebelde Netflix Y sí amaron esta Y aquellos los odiaron porque que no era la esencia de RBD O sea, ¿saben? Es ahí cuando me quedo como de ¿What? Y miren que los covers de la serie son más apegados al pop de RBD Sí, con ligeros cambios Pero dentro de la misma línea fresa Pero pues obvio, como son ellos Pues vamos a atacarlos Y a Moderato no Aunque sí También hay muchos que gracias a la noche de ayer Y al temita que sacaron Ya también están colgando a los pobres de Brian Amadeus y resto Y en lo personal pues yo, ¿saben? Yo no soy alguien que haga drama o que pierda la cabeza Porque me toquen las rolas de RBD No, no tengo ningún problema Siempre y cuando se hagan cosas chidas Pero pues en este caso A mí en lo personal no me lateo para nada Moderato nos falló Y estuvo raro que no se hiciera mucha promoción previa al lanzamiento de esta rola Cuando yo creo que lo necesitaban Puesto que muchos, como yo, no sabíamos quiénes eran estos cuates Y estuvo raro también como cuando sacaron el video de Nuestro Amor Que bueno, tardó mucho Y luego pa' lo que nos dieron Y a lo mejor es mi percepción Esto es a materia personal también Pero creo que ya hasta ellos ahorita están sintiendo como que esto no va a funcionar del todo Y pues ya lo sacan así como de Pues a ver, ¿qué pasa? Dingues Ojalá, y ojo No me clavo con que lo que sigue será pésimo Pero espero que los covers que vengan tengan muchísimo más punch Y que sobre todo sean colaboraciones con artistas de más renombre Como muchos han mencionado Adana Faola Y ojalá, pido a Dios, que no se les ocurra hacer un videoclip del sencillo que lanzaron ayer Pero claro, esto es una división de opiniones Y ustedes diganme acá abajito en los comentarios ¿Qué opinaron de este cover? Si les gustó, si no les gustó Si lo odiaron, si no lo odiaron Si quieren colgar a Moderato, etc, etc, etc Y te recuerdo que me encuentras en mi Instagram Para más contenido Así como ahora ya también en TikTok Ambas redes se las dejo aquí abajito Aquí abajito en la descripción Y recuerdo también que esta noche son los premios Lo Nuestro En donde RBD está nominado a la categoría de Mejor Canción Pop Por el tema Siempre Estado Aquí Veremos si nuevamente hacen historia con este premio Yo soy Memo y recuerda que si yo digo R Tú dices BD Nos vemos a la próxima